Llegaron las tortas materas, ahí las chicas nos van a dar los precios. ¿Qué es lo que llegó? Pasta flora. ¿Precio? 5.000. Bueno. Se va a poner en marcha, señores, la primera serie de estándar mayor. Allí está, con la máquina número 6, el Seba Burgos, que dominó todo el fin de semana. Sebastián Burgos, el de Marcos Juárez, pegó un salto a la moto, impresionante el rendimiento del Seba Burgos. Allí está, ¿no? El piloto de Marcos Juárez transitando la recta opuesta y en la primera ubicación con una diferencia interesante para una primera vuelta. Vamos a ir clasificando, lo escolta Rubén Lorenzo con la moto número 8. Y el tercero, el tercero es Emanuel Ticera, que viene complicado el piloto de Villanueva. Pero, 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 nada cambia porque Burgos, Burgos sigue mandando. Matías Ege, ahora es el tercero, cuarto, Pierdoménico, quinto, Brewer, sexto, Carranza, séptimo, Ramallo. Así está el ordenamiento, domina, domina a Burgos. Recordemos que Burgos había sido el más rápido a la hora de clasificar y ahora, ahora viene mandando con una diferencia de algo más de un segundo cuando van a entrar en las dos últimas vueltas. Aquí lo tenemos a Burgos y a Lorenzo, ¿no? Que son, de alguna manera, quienes están mandando y quienes luchan por el campeonato. Recordemos, Lorenza, 140 unidades, 138 para el Seba Burgos. Hay dos puntos de diferencia antes de esta fecha y con este resultado, el Seba Burgos va saltando a la primera ubicación en lo que tiene que ver al certamen Burgos. Lorenzo, Pierdoménico ya están girando en la última vuelta. Última vuelta va a ser triunfo de la moto multicolor. color azul, no color azul, amarillo va a ser triunfo del Seba Burgos, sí señor. Máquina número 6 de Sebastián Burgos. La primera de las series aquí en el circuito de Justiniano Poz. Recordamos, ganó Burgos la segunda ubicación para Lorenzo. tercero, Pierdoménico, cuarto, Matías Carranza, quinto, Matías Sejia. Los cinco primeros ganó, ganó Burgos el escolta del campeonato. Aguardamos por la segunda serie de la categoría 110 estándar mayor.